Le hago una pregunta. Estuvimos conversando hace rato. ¿Quiénes se han metido con ustedes? ¿Cómo se meten con ustedes? ¿La burla que le pueden hacer, cierto? Sí. Ok. Ahora, muchas veces ustedes se pueden sentir mal, porque es normal que nos digan nuestras debilidades, ¿verdad que sí? Sí. Pero nuestras debilidades terminan siendo una fortaleza. Lo primero que tenemos que identificar son los problemas. O sea, ¿dónde está esa debilidad? Yo les voy a contar una historia a ustedes, ¿vale? ¿Ustedes recuerdan que yo les dije una vez que el mundo era pura agua? Sí. Y ustedes saben muy bien que el mundo estaba lleno de agua. Bueno, toda esa extensión que estaba llena de agua era Ileocum. Ileocum, antes, en vez de decir nosotros, la tierra tiene el nombre, como ustedes saben, Icoleayé, y el cielo o el espacio invisible se llama Icoleorum. ¿Bien? Pero antes era Icoleorum, Icoleoto o Icoleocum, como lo quieran decir, pero Icoleoto es decir que estaba toda la tierra llena de agua. ¿Sabe quién es Olotumare? Sí, Dios. El creador, ¿no? Bien. Olotumare tenía pensado habitar la tierra, para darnos lo que somos ahorita, ¿cierto? Sí. Esto no se construyó a la noche o a la mañana, hubo un proceso. Y él pensaba enviar el mensaje a Olokum de que iba a empezar a poblar la tierra. Es decir, que las aguas se tenían, ¿qué? Para recoger. Recoger para darle paso a que venga el hombre o venga la creación de lo que conocen ahorita como tierra. ¿Bien? Sí. Hasta ahí estamos claros. Ok. Consultó con Ifá. Ifá es con Orumila. El gran adivino. Y le preguntó a Orumila, o le dijo Orumila, que indagara con el oráculo, que cuál era el más capacitado para venir a este espacio. A traerle el mensaje a Olokum. ¿Por qué? Porque le tenían que avisar a Olokum de que la tierra iba a ser... Iba a ser habitada. Iba a ser habitada. ¿Bien? Entonces, como la tierra iba a ser habitada, tenían que elegir quién iba a traer el mensaje a Olokum. Entonces, Orumila vio alrededor de él, indagó, y decidió el oráculo de Ifá, que el que iba a traer el mensaje era Aguemo. ¿Quién es Aguemo? El camaleón. Entonces, ya sabemos que el camaleón fue aquel que destinaron para traer el mensaje a la tierra. Obviamente, alrededor de todas de Olokumare había otros irumoles o orillas que se quejaron. Obatalá fue el primero. Él no estaba contento con esa decisión, ya que no veía a Aguemo, al camaleón, dotado de lo necesario para habitar la tierra. ¿Oshun? ¿Quién es Oshun? Adiós al río. Entonces, Oshun les dijo que no creía lógico que mandaran a Aguemo, es decir, al camaleón, porque el camaleón era muy feo. Entonces, Olokum, cuando viera al camaleón, más bien lo iba a rechazar. Así que no tenía sentido que mandaran al camaleón. También se quejó Shupuana, que es Ovaluayé, el de las epidemias. Dijo que en cuanto a Aguemo tocara la tierra, o mejor dicho, el agua, Olokum iba a acabar con él. Y lo iba a ahogar. Es decir, en poca palabra, estaban disminuyendo las capacidades de Aguemo. ¿Cómo se le ocurría a Ifá mandar a Aguemo a llevar el mensaje de que se iba a habitar la tierra? Ellos no confiaban en las habilidades de Aguemo. En fin, Olokumare dijo que la decisión estaba tomada. Que ya Ifá había indicado que era Aguemo, el camaleón, el que venía a traer el mensaje a Olokumare. Y todo el mundo estaba sorprendido. Pensaban que Aguemo no tenía todo lo que lo rodeaban. Decían que el camaleón no tenía las cualidades necesarias para enviarlo. Es decir, que no creían en quién? En él. No creían en él, ¿verdad? A veces no pueden creer en ti, a veces no creen en ti. O a veces pueden creer que ustedes no tienen la capacidad de parar algo. Pero más sorprendido que el camaleón, no hubo ninguno. El mismo camaleón se sorprendió. Dijo, ¿cómo puede ser posible que me envíen a mí esa misión? El camaleón se paró en el medio. Fue poco a poco hasta donde iba Olokumare. Donde estaba el dios. Con su lengua, limpió su ojo siete veces con una lentitud. Y le dijo a Olokumare. Yo creo, Olokumare, que te estás equivocando de la decisión. Yo no soy el más preparado para poder ir. Con mi lentitud no voy a llegar. Imagínate cuánto me voy a tardar. Es verdad lo que dicen ellos. Ellos no están diciendo mentiras. Está Olokum que puede llegar más rápido que yo. Están otros orillas que pueden llegar más rápido que yo. Yo creo que no te debes quedar solo con lo que estés diciendo Ifá. Tienes que escuchar lo que están diciendo los demás. No puedes quedarte solamente con esta decisión. Piénsalo, Tumare. Y con todo el respeto del mundo. Que debes escuchar a los demás. Y mandar a alguien indógnito a la tierra. Para avisarle a Olokum. Yo no soy el indicado. Es decir, ¿que aquí hemos sentido desconfianza de quién? Del mismo, ¿no? Él mismo no tenía confianza en él. ¿Cierto? Tanto así que le dijo, como es posible que Ifá es infalible. No debemos escuchar la voz de las otras deidades. Creo que es necesario escuchar la voz de las otras deidades. No solo escuchar la voz de Ifá. El camaleón tuvo humildad y aceptó. Sin embargo, a los Tumare no quiso cambiar de plano. A los Tumare le dijo a Aguemos que no se preocuparan. Por otra parte, también le dijo a los Tumare, no soy el más guapo de todos. Aquí hay personas, aquí hay orillas que son más guapos que yo. Y no van a ser rechazados por el loco. Entonces, escuchemos a los demás. No están diciendo mentiras. Y por último, los Tumare, mis pensamientos son más lentos. Yo tardo, es verdad, soy lento. Y soy lento al pensar. A lo mejor tardo un poco más que lo demás para entender lo que ellos con rapidez pueden entender. Pero logro entenderlo. Porque sintetizo y lo pienso con más calma. Tanto es así que me vine a dar cuenta de que me habían enviado a esta misión a la Tierra. Fue ahorita en este momento que vine a hablar contigo. Y analizando los Tumare, todo lo que ellos están diciendo, yo creo que yo a usted lo decepcionaría. Usted se imagina que Olokum me hiciera una pregunta intelectual y yo me tardara para contestarla. A usted también le ha pasado eso, ¿cierto? Si yo te hago a ti una pregunta que no me puedas contestar, tú te vas a tardar un tiempo pensándola, meditándola. Entonces, le dijo a Olokum, le dijo, perdón, le dijo a Olotumare, que no, que no, que no lo enviara a él. Simplemente que esa elección estuvo mal. Que escuchara a la demás pose, que escuchara a los demás. ¡Bum! El dios del hierro, el dios de la guerra, le dijo a Olotumare, Olotumare, estamos en un gran problema. Porque el camaleón de verdad, aquí en el cielo, es lento. Y si lo mandamos a la Tierra, necesitamos que sea veloz. Olotumare dijo, ya vimos y identificamos el problema. ¿Cuál es el problema? Es lento. Ok, una vez que se identifica el problema, dice Olotumare, la solución está en dónde? A la vuelta de la esquina. Es decir, que lo primero que tenemos que identificar en nuestra vida, cuál es el problema. Me dijeron lento, ok, el problema es que yo soy lento. Entonces Olotumare dice, el problema es la lentitud, hablaremos con el B. El B es aquel espacio de la familia espiritual, para que le otorgue la velocidad y pueda llegar lo más rápido posible al Palacio del Loco. Olotumare también dijo, identificado el problema, ya lo solucionamos, ok. Así que la velocidad fue solucionada con el apoyo de B, ¿cierto? Pero Changó dijo, todavía seguimos con el problema, porque aunque podamos enviarlo rápido hacia el Ileolocum, hacia el Marra, hacia hablar con Olocum, él sigue siendo lento y se va a transportar demasiado lento. Él necesita tener ciertas habilidades que no tiene, es decir, seguían diciendo que no tenía habilidades. Pero, ¿qué dijo Olotumare? ¿Qué identificamos? El problema. Sigue siendo el problema identificado, el problema era la lentitud, necesitaba agilidad. Y obviamente Olotumare dijo, si el problema lo identificamos, podemos buscarle solución, ¿cierto? Entonces buscó al leopardo y buscó a la serpiente. Y le otorgó la espiritualidad del leopardo para que sea tan rápido como el leopardo y que tenga tanta agilidad y movimiento como la serpiente. ¿Cómo se mueve la serpiente? El zigzag. El zigzag. Exacto, sabe como si estuviese bailando, ¿cierto? Entonces le entregaron esas actitudes positivas al... ¿a quién? A Aguemo. ¿Quién es Aguemo? El camaleón. Entonces se le entregaron al camaleón y dijo Olotumare, un problema identificado, un problema resuelto. Ochum replicó y dijo, todavía tenemos problemas, porque el camaleón es feo. Y cuando Olokum vea al camaleón que es tan feo, lo va a rechazar. ¿Qué cree usted que dijo Olotumare? Y me identificó el problema. ¿Y le buscamos? Solución. Exactamente. Y la solución en ese momento fue hablar con Egbin. Egbin es, o Akbani, el venado. Que con él es venado. El venado es muy bonito, ¿verdad? Y el venado le otorgó sus buenas características o su belleza a quién? Al camaleón. Entonces ya el camaleón asumió una belleza otorgada por el venado o por la espiritualidad del venado. Por eso es que tú ves la belleza del camaleón, porque el camaleón es muy bonito, ¿cierto? ¿Ustedes han visto el camaleón? Sí. ¿Han visto que él tiene cualidades? ¿Qué cualidades tiene el camaleón? El camaleón. Ajá, exactamente. Y es un animal muy bonito. No es un animal feo. Y tiene, sin embargo, sigue teniendo agilidad, ¿cierto? Bueno, el camaleón ya estaba listo para su proyecto, pero le dijeron al camaleón, al camaleón, ahora necesitas elegir con quién vas a ir a la tierra, un acompañante. Y para la sorpresa de todo, eligió a Iguibín. ¿A la babosa? A la babosa. ¿Por qué? Y dijeron, ahora sí es verdad. Ahora eligió un animal que es tan lento, peor de lento como lo era él, pero la babosa tenía firmeza. Y fue la babosa aquella que acompañó al camaleón a la misión de avisarle a Olokun en la tierra que iba a ser, o sea, lo que era mar en el momento, estaba cubierto de agua, que iba a ser poblada la tierra, que iba a crearse lo que tenemos ahora. Y Olokun lo recibió y empezó el proyecto de Olotumare. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hijo? Que si lo vamos desde el comienzo de la historia, el camaleón fue rechazado, ¿cierto? Pero el rechazo de la gente fue identificar las debilidades que tenía. Y cuando nosotros identificamos nuestras debilidades, las convertimos y las transformamos en algo positivo con la ayuda de los demás, ¿cierto? Muchas veces cuando a ustedes les digan una debilidad que ustedes tienen, no se sienta mal, no hay chance para deprimirse, no hay chance para decir, no, yo identifico el problema. Porque si yo te digo a ti que tu problema es que hablas mucho, ¿cómo te dijeron estos días? Perico. ¿Por qué hablas mucho, verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Que hablas mucho. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dejar de hablar. No dejar de hablar, sino medir, medirte cuando vayas a conversar. Entonces, sacarle mayor provecho a lo que te están diciendo. Es lo que dice después. Exactamente, pero también tenemos que ver una virtud ahí. Porque si a ti te gusta expresarte, si a ti te gusta hablar, tenemos que sacarle provecho a esa virtud. ¿Para qué? Para verlo no como una debilidad, sino como algo, una fortaleza, hijo, exactamente. Porque los que no hablan, no van a poder comunicarse como se comunica usted. ¿Me entiende, hijo? Así que no le prestes atención, sino más bien conviértelo en una fortaleza en tu vida, que vas a tener la capacidad de brillar. A veces las enseñanzas sirven para nuestros propios hijos, sabiendo las intérpretes y sabiendo eso de explicar.